Recientemente chingus como saben seguramente están en redes sociales varios idols se graduaron de su escuela secundaria y obviamente tuvieron una ceremonia y en esta ocasión Bajiji no fue la excepción ya que seguramente si sigues a las chicas de Kepler en redes sociales pudiste ver imágenes de ella en Twitter, Instagram y Facebook donde se puede ver luciendo sumamente contenta en un evento tan especial. Sin embargo este evento se vio opacado porque los internautas no le perdonaron este logro a la idol debido a que inmediatamente cuando estas imágenes se compartieron en las comunidades online de Corea del Sur le empezaron a llover críticas a Bajiji. En estos comentarios se destacaban aquellos que criticaban la imagen de la idol diciendo que lucía sumamente fea, que no se veía increíble para nada inclusive al lado de su hermano Kai, muchos le comentaron que definitivamente los buenos genes los heredó él. En este evento también se pudo ver a su hermana Lea y muchos comentarios inclusive dijeron que ella era mucho más bonita que Bajiji e inmediatamente se empezaron a viralizar este tipo de comentarios hacia ella. Como puedes ver Bajiji lució un look bastante simple acorde a su evento y en lo personal creo que se ve muy bonita, siempre he creído que es muy bonita y muchos fanáticos estuvieron de acuerdo conmigo ya que cuando vieron estos comentarios inmediatamente empezaron a defender a la idol diciendo que como era posible que pudieran decir este tipo de cosas diciendo que los hermanos mayores de Bajiji son mejores o más atractivos que ella cuando es más evidente que los tres se parecen demasiado. Y es que estamos de acuerdo en que definitivamente los hermanos Wenning tienen muchísimo parecido entre los tres, obviamente los tres siempre han sido muy atractivos. También los fanáticos dijeron que ya no encuentran cualquier excusa para tirarle hey a la idol diciendo que esta era una razón súper inmadura. Aquí te voy a dejar algunos de los comentarios de los internautas que puedes ver nada más le estaban tirando hey a Bajiji en este momento tan especial pero déjame saber tu opinión aquí en los comentarios voy a estarte leyendo.